Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la luz Que da la luz Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Que da la luz Pero a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Con el cielo Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesús Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Gracias por ver el video 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 Dulce hueste de amor Ven, ven Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti Lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Solo, 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 solo Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. En mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. En mí. Desciende, desciende espíritu. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Em mí. Amado Espíritu Amado Espíritu Amado Espíritu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!